Hola, os invitamos a compartir vuestros libros preferidos y a crear juntos un rincón multimedia de recomendaciones literarias. ¿Cómo? Utilizando MyDocumenta, la nueva plataforma para crear proyectos multimedia online. Dete de alta en MyDocumenta.com y crea tu proyecto de forma totalmente personal, mezclando vídeos, fotos, audios, textos... Grábate con la webcam o con el móvil recomendando tus libros, leyendo algunos fragmentos, añade una imagen de la portada, escribe tus opiniones, etc. Y cuando tengas acabado tu proyecto, nos lo envías y lo incluiremos en este espacio web. Comparte tus pasiones literarias en MyDocumenta.